Canal 5 En tu mismo canal En este partido que resulta interesante en este balonazo largo allá al frente lo está persiguiendo Pantoja Penal de Potro Gutiérrez marcado perfecto por Arturo Bricio Carter con la categoría y con la decisión que tiene siempre este árbitro para marcar faltas como esta que la tira Marco Antonio Figueroa el fantasma que se acuerda de festejar a la manera del fantasma de Morelia en este primer gol que mete al minuto número 10 se va el ataque el equipo de la planta en esta pelota de trapazo tirada por arriba del arquero Albertico Aguilar pelota al lado derecho, la abren para Luis Miguel Salvador tiro, palo y esa pelota que despeja le queda a Guillermo Cantú mientras el 5 copas ve tranquilo el partido ataca aquí Gastón Obledo por la punta de la derecha tiene el centro templadito el remate gol de Luis Miguel Salvador al minuto 56 un remate de un centro templado anticipándose al despeje entra perfecto y está angulando la pelota para el 1-1 ataca el equipo de Morelia, va por la derecha centro perfecto para ese remate de cabeza estupendo de parte de Jaime Vera al minuto 63 un remate cantadito sobre el arquero Fernández y el Atlante va otra vez para el frente peinan hacia atrás alcanza Roberto Andrade toque de Luis Miguel Luis Miguel Salvador anota el gol del empate y de esta manera al minuto 72 el Atlante rescata un punto en otro empate más un empate motivo aquí está Vera con la acción y el árbitro Arturo Bricio dice colorín colorado creo que con todo y las fallas el Atlante merecía ganar fue el equipo que hizo el gasto el segundo tiempo tuvieron muchas oportunidades y bueno las dejamos ir y fuimos el equipo que siempre buscó dar espectáculos salir a ganar salir al frente estamos cometiendo muchos errores es sencillamente lógico pero lo importante es que se llegue a desarracar de un punto y se sigue sumando que es lo importante en el estadio Azteca Cruz Azul recibiendo a Tigres en un partido también de la fecha 28 del campeonato toca atrás para Ruiz ahora aparece Sixtos en la salida de la máquina nuevamente Cruz Azul Duana en el tiro con la zurda bien Zúñiga en la primera llegada de Cruz Azul que nuevamente desborda Duana toca la pelota Totonilco Ortega mete las manos Gonzalo González marca penalti repetición para ustedes brazo izquierdo despegado del cuerpo de la Totonilco y el penalti ya lo marcó Gonzalo González Hermosillo llegó con 15 prepara apunta 16 el 1 por 0 para Cruz Azul al minuto 17 la máquina toma ventaja frente a los desangelados Tigres Siboldi en el despeje largo muy a su estilo resbala el defensa Hermosillo tiene el segundo tardó el guardameta con la pierna a la media vuelta Zúñiga controla y Hermosillo ha perdido la gran oportunidad de el 2 por 0 y su segundo gol Morales desborda pantalla de Zamora Carlos Hermosillo entre 2 gol minuto 38 y Carlos Hermosillo está llegando a 17 goles en su cuenta personal esta campaña segundo del encuentro vean como pasa entre los dos defensas y después fusila el arquero Zúñiga que nada puede hacer nuevamente Cruz Azul con Esparza Duana zona caliente Hermosillo cabecea al palo y Tigres hace agua en su cuadro bajo y está consiguiendo el despeje por conducto de Martínez Cervera Duana para Mora le pegaron Rui recoge Hermosillo gol minuto 62 el 3 por 0 de Cruz Azul 3 de Hermosillo que está llegando a 18 hasta este momento en su cuenta particular 3 por 0 la victoria de la máquina azul nuevamente el rebote falla la defensa Mora habilita Hermosillo puede ser el cuarto el cuarto de Cruz Azul el cuarto para Carlos minuto 70 y Cruz Azul está masacrando a los Tigres mala salida de Jan Estoro tampoco Ortega puede rechazar Mora habilita Carlos Hermosillo Zúñiga aguanta el toque suave un costado para el 4 por 0 triunfo de Cruz Azul yo creo que a mí me toca colaborar para meterlos me pusieron dos más no lo supe anotar pero a ellos me debo a mi técnico a mi directivo a toda la gente que me aplode lindo gol del Puebla en una pelota durísima disparada sobre Paraguayo que se tira y no alcanza la pelota Puebla se pone arriba 1-0 centro de Verdirame despeja Ruiz Esparza de atrás el tiro la pelota desviada para Corner por la punta de la izquierda aquí José Nieves está tirando al frente para que venga el despeje de Rubalcaba otra vez el Monterrey tocando la pelota peina hacia atrás Patiño la toca Jota Jota entra Luisinho Hernández gol el empate séptimo empate consecutivo del equipo de Monterrey está un empate de empatar un récord de todos los tiempos en el fútbol mexicano el gol de Luis Hernández empata 1-1 Monterrey y Puebla Sábado por la noche la corregidora Querétaro recibiendo a la América los capitanes Rodríguez y Rodón aquí viene la salida de Bueno ahora Rodríguez en el control servicio largo falla Sánchez en la marca el peruano Dalorso escapa enfrenta al arquero cruza gol de Martín Dalorso al minuto 6 venciendo Adrián Chávez servicio por toda la banda pisa con firmeza observa al arquero cruza con la derecha gol y la ventaja del Querétaro apenas al minuto 6 y allá van al festejo con Robinho y con la afición junto con Carlos de los Cobos este es González que cobra largo aquí está el peruano Dalorso con la pinta Chávez sale y ahí se le entregaron finalmente al guardameta Adrián Chávez sigue ganando el Querétaro Santos cobra Joaquín Hernández prolonga Juan Hernández se cierra gol minuto 84 y América consigue finalmente el empate a uno con el Querétaro Juan Hernández defensa que incorpora sigue perfectamente la trayectoria del balón y alcanza a cerrar sin marcación para el empate de las Águilas frente al Querétaro América buscando calificar Querétaro buscando la salvación arbitraje de Antonio Marrufo y al final Querétaro y América terminan uno por uno pero por otro lado estoy muy contento por ese esfuerzo que están mostrando los jugadores y porque los equipos los demás equipos están dándose cuenta que jugar con el Querétaro ya no es fácil ganar el Querétaro no es fácil es un equipo muy competitivo siento que fue justo porque el América si bien en el primer tiempo no jugó bien en el segundo tomó el dominio absoluto del balón y del terreno y sobre el final consiguió un empate que en mi criterio lo buscó y afortunadamente lo consiguió partido importante el Atlas corre camino este Atlas que está levantando en el grupo de la muerte y el corre camino sumido en un problema Atlas tiene la pelota manda en el balonazo al centro el arquero Martínez se queda con el balón después de recibir ese remate de cabezazo toque de pelota otra vez al fondo adelanta Domisi toca de pelota perfecto gol de Domisi y se pone 1-0 Cristian Domisi al minuto 35 dominando clavando a la llegada tardía de Sambulá en un pasaje que abre la defensiva del equipo de corre camino centro Domisi en un remate de cabeza estupendo que protesta el arquero Martín y se reafirma que este partido no lo gana corre caminos de esta manera impone un récord en el fútbol mexicano a nivel nacional con 38 partidos consecutivos como visitante sin ganar y luego Juan Carlos Chávez en esta media vuelta reafirma el triunfo del Atlas al minuto 57 este número 58 mete la pelota la baja con el pecho dribla al arquero y ya cuando la pelota se le iba de ángulo está quebrando para vencer el marco de corre caminos corre caminos pierde 3-0 y esa es la historia de este partido favorable al Atlas lo sentimos mucho lo sentimos mucho pero a pesar de que ya pasó el 14 de febrero en Televisa creemos que el amor es algo más que un día es un sentimiento que debemos vivir todos los días del año el amor continúa lo sentimos mucho ya no se mueve qué onda no te arrugues entra a Canal 5 bueno genial genial los tecos super líderes visitando al Toluca en la bombonera del Estado de México Humoller el argentino y aquí está Víctor Manuel Bucetich Bernal cobrando largo de Pietri en el cabezazo bien aguantó Alan Cruz le faltó dirección a de Pietri que toca la puerta por los diablos Donizete metiendo la pelota para Jaime Ordiales que no alcanza aquí está la respuesta de los tecos super líderes nuevamente Ordiales en el manejo de la pelota encuentra bien a Jorge Gabrich mata con la zurda tira el manotazo no llega y saque de meta y Teco sigue siendo más peligroso que Toluca y Bucetich prepara los cambios allá la que entró en la segunda parte tira de Pietri la tuvo y la voló en el rebote el argentino sin guardameta no la puede clavar el rompimiento es por parte del equipo de Toluca Porfirio sorprende Porfirio Jiménez al minuto 78 al rechace de Chucho González cuando la pelota la buscaba Donizete le cae a Porfirio Observer guardameta adelantado bombea y Tecos consigue el triunfo 1 por 0 frente al Toluca llegando a 36 puntos Midenson Silva de Melo conduce se acabó Bonifacio Núñez Végez el árbitro central del encuentro y termina el partido triunfo del super líder a domicilio Sí la derrota es dolorosa porque no merecíamos perder porque nosotros tuvimos dos clarísimas oportunidades de gol pero yo creo que los partidos se ganan con goles en este caso Tecos se encontró con un gol que prácticamente le regalamos nosotros por yo creo que un poco de falta de entendimiento nos metimos en una cancha muy difícil ante un gran rival como no es el Toluca por algo va en los primeros lugares la tabla general y creo que Tecos hizo el esfuerzo hizo el gasto tuvo más tiempo la pelota y creo que el triunfo fue merecido para Tecos fijando el amor propio de los Pumas el Tuca Ferretti a ver si despiertan los Pumas aquí está esta pelota larga por la parte de la derecha Bolsonelo en ese sombrerito que hace luego pone la pelota atrás para este balón perseguido por cuatro defensas ni uno llega Vicente Nieto está finalmente matando en esta pelota vean a la defensiva todos hechos bola y este jugador entra claro número el jugador Vicente Nieto al minuto número 18 para conseguir el primer gol del partido córner por la punta de la izquierda la pelota centrada la mandativa el remate David Otego solo y su alma tres hombres de Pumas aparecen en el ataque solos y uno de ellos remata de cabeza perfecto que es David Oteo al minuto 21 otra vez con la pelota activa mandando el centro a la parte derecha ahí Suárez con la pelota intenta meterse por la parte del centro de atrás España manda el pase reacción a la defensiva tarde gol de Jesús Olalde la defensiva reacciona como viendo el partido vean como reacciona medio paso más tarde todavía y ahí le gana la llegada de Jesús Olalde para convertir el 3-0 y el pique de Tuca Ferretti con su plantel levanta para el equipo de Pumas y consigue tres goles tocando la pelota activa dándola para Miguel España luego meten por el centro esta pared dejando atrás llega finalmente al tiro de Zurda y Sandro Coelho anota el 4-0 al minuto 81 Adolfo Río se deja caer sobre el lado izquierdo no alcanza y finalmente el equipo de Pumas va y busca el quinto gol este es penal sin duda alguna una falta muy clara con un balón muy lejos el árbitro lo marca quien lo tira están esperando al tirador es Jorge Campos y Jorge Campos falla Adolfo Ríos le está adivinando la trayectoria y ya con el 4-0 se da unos lujos que a veces uno considera excesivos Pumas 4 el tiburón nada yo pienso que se hizo un buen partido el primer tiempo principalmente fue lo que más me dejó satisfecho sabíamos que Veracruz iba a plantear contragolpes en contra de nosotros como la mayoría de los equipos que nos enfrentan aquí en Seúl el equipo en el primer tiempo hubieron algunas desatenciones que procuraremos corregirla hay que trabajar indudablemente no repetimos las actuaciones que habíamos hecho en partidos anteriores el león recibiendo al Necaxa con el debut de Lupillo Díaz como técnico tras el cese del brasileño Sebastião Lazzaroni ahí está el otro técnico Roberto Marcos Zaporiti viene el cadáver cabezazo la defensa está salvando manotazo de Navarro desalojando lo demás ya no cuenta una falta que está sancionando Pascual Rebolledo en contra del guardameta Necaxista Aguinaga jala la pelota busca Basai saca centro Basai en el remate el arquero Ferreira apenas le encontró en el camino Agipei en la respuesta sigue con la pelota da la vuelta el africano el cadáver intenta el remate espectacular juego peligroso y la tiene Nicolás Navarro aquí está Zaporiti se mantiene el 0 por 0 buscan al cadáver Palomita fuera el cadáver quiere revivir nuevo envío y aquí la tiene Agipei Navarro manotazo milagroso y Necaxa se sigue salvando apenas la alcanzó y se lesiona Navarro por el gran esfuerzo una vez más el cadáver metiendo el cabezazo y el gol minuto 92 así festejaron los Esmeraldas en el tiro de esquina pasado aparece el cadáver le gana el cuchillo y la pelota está dentro para el triunfo de León arbitraje de Pascual Rebolledo al son de 1 por 0 sobre los rayos de Necaxa realmente fue un golazo que hizo el cadáver creo que hoy la gente salió muy contenta fue un partido muy disfrutado acciones de gol en las dos porterías creo que es cuando se disfrutó el fútbol pues si estábamos en un grupo bastante bastante peleado pero pues estamos estamos tranquilos hay que seguir trabajando el equipo ahora se vio bastante ofensivo estuvimos peleando todo el partido pero pues te digo desgraciadamente cayó ese gol la mala racha llega para el equipo de Chivas rayadas de Guadalajara que no levanta se enfrenta al equipo de la UDG Leones Negros esta pelota centrada para el arquero allá Fernández que sale con la pelota y finalmente el árbitro está marcando tiro de esquina la pelota la tiene el equipo de Guadalajara por la punta de la izquierda centro templadito la pelota en el área tiro raso gol de Raúl Paredes al minuto 73 el equipo de Guadalajara encuentra finalmente el camino sobre el arco una pelota desviada por la defensa reacciona a tarde Hugo Pineda el partido ya en sus momentos de agonía centro largo arquero no sale la pelota arrematada va para afuera por la meta tiene el equipo de Chivas 1-0 y viene un cambio ahí está otra pelota centrada la pelota la tocan la salva perfecto allá Maciel y otro córner que se castiga por el equipo del equipo de la UDG un golazo sensacional al minuto 89 el lateral de la izquierda Rafael Gutiérrez Saldaco se va al ataque y logra el empate y todavía mantiene al Guadalajara metido en esa mala racha de la cual no sale se estorbaron allá con Humberto Romero Romerito el arquero y finalmente el balón va dentro y luego esta donde la salva el equipo de la UDG exactamente en la meta el árbitro es Gilberto Alcalá ya estamos sobre el tiempo y finalmente el marcador queda empate UDG y Chivas 1-1 fue un empate muy bueno casi al final del partido creo que Museo Guadalajara poco a poco está apretando al final de la temporada un apriete que es bastante importante por la situación del descenso y todavía por mostrar aspiraciones para la calificación claro que si hay presión y más sobre todo vistiendo la casaca roja y blanca yo creo que cada uno tiene que analizarse y seguir por este camino que es la buena actitud y el buen compañerismo que se ha distinguido de Uruguay por la tarde del último encuentro Santos llegaba a su estadio sabiendo que si conseguía el triunfo podría llegar a la tercera posición general viene el centro Guzmán la busca ya la toma el guardamete Stil arbitraje de León Padro Borja difícil aduana para los toros aquí está el equipo de toros con Ramírez abriendo la pelota finalmente el tiro de Ramírez con la zurda cuando Mohamed ya la buscaba y ahí está Malibran que aparece también por la izquierda un partido de poca llegada 0 por 0 a Domaiti se anima mueve simplemente a George Stil el guardameta suizo y sigue el 0 por 0 ahí está participando en la jugada nuevamente Ramírez tiro arriba del arco que defiende Adrián Marmolejo y aquí está Bernuncio y aquí está Pud puede ser el tiro de Apud la suelta el arquero zurdo Flores Barrera minuto 67 el gol de Santos el arquero la deja ahí y el zurdo que atraviesa por un buen momento mete el cabezazo para el 1 por 0 que puede ser definitivo y Santos sigue siendo el mejor equipo de la segunda vuelta Mohamed saca centro en un intento desesperado remate la sacó Marmolejo oportunísima intervención del arquero Lagunero 1 por 0 se acabó Santos sigue siendo el mejor de la segunda vuelta ganó a Toros la presión del fantasma del descenso creo que se está olvidando de hecho yo siento que ya es cosa del pasado pero se nos van arrando las cosas de acuerdo a las metas que nos propongamos al siguiente paso yo creo que si seguimos así ojalá el equipo esté pensando en una calificación que jugamos siempre para adelante desgraciadamente el gol no se nos dio y ellos en una desgracia que tuvimos un error que tuvimos hicieron su anotación pero vuelvo a repetir es una satisfacción manejar este grupo de jugadores la calidad no tiene fronteras Corona la cerveza de mayor consumo en México y la cerveza mexicana de más venta en el mundo sigue abriendo camino con su calidad internacional comprobada la cerveza es Corona orgullosamente mexicana agresivo vanguardista audaz excitante muy pronto lo más intrépido de la ingeniería automotriz ingeniería Chrysler una noche más nocturno una noche más sin costo adicional. 9 de febrero de 1913. Marcha de la lealtad. Muestra de honor y valor. Lealtad. Máxima virtud de los integrantes del ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a nuestras instituciones y a México. Estás a punto de entrar al mejor lugar para tu emoción. Yo vine en esa noche con Kate fue sensación. Era mi esposa. Ellos comparten espacio en lo más profundo de la amistad. Yo salía con un chico y... me dejé llevar por completo y... Melrose Flex. Hazles compañía. Martes y jueves 9 de la noche. Canal 5. El mismo canal. Santos aprovecha que los cuatro que le siguen no ganaron y tiene 33 puntos, cuatro de ventaja sobre Necaxa que le sigue muy de cerca. En el grupo dos reaccionaron con sus triunfos Pumas y León que aprieta la situación sobre el líder Atlante. En el grupo tres, nuevo líder Cruz Azul, Toluca y América van a seguirle muy de cerca seguramente hasta el final de la campaña. Veracruz y Correncaminos nada que hacer ya desde este momento. En el grupo cuatro, el Atlas baja al Guadalajara del subliderato por un gol. Por diferencia de goles, Atlas que está jugando muy bien. Está a cuatro de Tecos que sigue sin aflojar. En la tabla general, Tecos con su triunfo frente al Toluca llegó a 36 puntos, asciende en Cruz Azul y Santos. Toluca baja al quinto sitio después de estar segundo. El Guadalajara sigue bajando en el sexto lugar y Atlante repunta, asciende al décimo. Ganar a los Pumas, estaban por el lugar 14 ahora están en el décimo. Primero gracias a su triunfo Atlético Morelia llegó a 25 y está en el lugar número 15. Y cierra la lista el Querétaro por supuesto con 20 puntos a uno de Correcaminos que sigue siendo uno de los peores equipos de la segunda vuelta. En el goleo por equipos, dos de Atlante para llegar a 50, dos arriba de América que es una ofensiva muy productiva con 48. Los equipos menos goleados, Tecos y Cruz Azul no recibieron gol y siguen siendo defensivas uno y dos del campeonato respectivamente. Los equipos más goleados, vean al Veracruz recibió cuatro, 52 en 28 partidos la Jarocha es la defensa más castigada del torneo. En el goleo individual despegó Carlos Hermosillo y de qué manera con cuatro goles llegó a 19 para separarse tres de Luis Miguel Salvador que consiguió dos y de Leonel Bolsonelo que se quedó estacionado de los Pumas. La próxima jornada la 29 partidos muy atractivos como el Guadalajara Santos y el Lecaxa Monterrey en este sector. Y en este bloque por supuesto eclipsa la atención el clásico capitalino América contra Pumas en el Estadio Azteca y el clásico tapatío Tecos frente al Atlas. Pepsi gol, gol, gol. Repetimos la jugada. Sí, aficionados, también aficionadas. Vaya cañonazo. Desde el 14 de febrero todo México, todo vivirá la emoción del fútbol con Pepsi gol. Sí, Pepsi te invita. ¡Prepárate! Disfrute de la siguiente demostración. El excelente agarre en curvas. La resistencia y la rápida y precisa respuesta al frenado de las llantas Goodyear. Diseñadas para que usted maneje tan seguro que pueda pensar en cualquier otra cosa menos en llantas. No piense en llantas, piense en Goodyear. Pura, clara, transparente. Corona, genuina cerveza al natural. Luciendo la excelencia de su calidad, la cerveza es Corona. Esta es una de las máquinas más veloces del mundo. El pantalón. La camisa. De la nueva línea de oro de... Yale. Los pensamientos, las ideas, los grandes inventos, los encuentras en los libros. Acércate a la palabra impresa en la decimaquinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Ingeniería del 26 de febrero al 6 de marzo de 1994. Después de acción, únete al... Crimen desorganizado. Esto es Gol, Error y Figura. Iniciamos con los goles de esta semana. El que consigue Luis Miguel Salvador en el partido atlante contra Tético Morelli el viernes por la noche. Vean ustedes la jugada. Chispa Suárez habilita a Andrade y después Luis Miguel que de primera intención y sobre la marcha girando el cuerpo consigue el segundo gol de los potros de hierro del Atlante. Válidos finalmente para un punto. Ahí está la gran jugada de Luis Miguel Salvador con un estupendo gol. También es buen gol el que consigue Porfirio Jiménez en el partido Toluca contra Tético. Lo que significa dos puntos para el superlíder y por el toque. Viendo al guardameta Alan Cruz, al guardameta del Toluca que está adelantado tras el rechace de Chucho González. Ahí está Porfirio con la zurda. La zurda que también domina consiguiendo un gol importante. El arquero es Gutiérrez. El gol de Luis Antonio, el cadáver Valdés. En momento importante también dos puntos de oro para el León que le mantienen en la pelea por la calificación. Remate cruzado. Viendo al guardameta y observando el panorama. Metiendo así el testarazo cruzado para poner la pelota lejos del guardameta y del defensa que quedaba en la línea. Los goles internacionales es el que consigue Dmitry Rachenko en el partido México contra Rusia. Vean ustedes la jugada por la izquierda. Así controla. No se precipita y después mete el cañonazo angulado para vencer a Jorge Campos en el triunfo de Rusia. Dos goles contra uno. A pesar de la presión que ejerce Ramírez Perales, nunca se precipita. Los errores esta semana en acción. Luis Alfonso Sosa partido Monterrey contra Puebla. Vean ustedes. No despeja y aparece Luis Hernández para conseguir el gol de los rayados que a la postre significó un punto. Ahí está Sosa ahora habilitado como zaguero por la jugada. Ahí falla en el despeje. Sigue JJ Hernández con la pelota. Mete buen centro y consigue el gol Luis Hernández. El gol del Monterrey. Error de Miguel Herrera en el partido Atlante contra Atlético Morelia. Vean ustedes. Entra al área después de una finta. No centra y tampoco tira la pelota afuera porque Edgardo Fuentes estaba barriendo con todo. Vean ustedes al atlantista. Defensa que incorpora. Se quita bien al primero. Allá viene Edgardo Fuentes y rápido con la derecha tira Miguel Herrera como evitando el contacto. Roberto Andrade también en el juego Atlante contra Atlético Morelia. Solo. De frente. No tira. No centra. Y se va a la gran oportunidad para Atlante. Pudo definir. Se animó a sacar un centro para Andrade para para Luis Miguel Salvador pero tampoco resulta eso. Vean ustedes. Muy potente para centro y muy desviado para tiro y falla Roberto Andrade. También error de Octavio Becerril partido entre Pumas y Veracruz. Falla en la marcación Becerril y anota Sandro Coelho. Y fue el 4 por 0. Vean ustedes a Becerril ahí participando junto con la defensa en general. Ahí se entrega Becerril y aparece el espacio que aprovecha bien Sandro Coelho para el 4 por 0. También error de Jorge Campos partido Pumas contra Veracruz. Campos tiene la oportunidad en el penalti y la entrega para Ríos que se mueve bien pero Jorge Campos está fallando la pena máxima. Aquí está el guardameta de la selección mexicana de Pumas. Fue elegido para tirar el penalti y lo falló en otro error esta semana. Vamos con los errores internacionales. El error de Claudio Suárez en el partido México contra Rusia. La lentitud de Claudio Suárez perdiendo la espalda y anota a Boroduk el 4 por 1. Ramírez Perales también queda atrás pero la marcación de este hombre era de Claudio Suárez a él le correspondía y se ve francamente muy lento. Boroduk aprovecha para el 4 por 1. Y también la defensa de México en general en el 1 por 0 nadie por la banda nadie por el centro. Boroduk llega y finalmente empuja ni Ramón ni Claudio Suárez ni Ramírez Perales en fin la defensa de México en general fallando en esto que significó el inicio de una goleada. Los Osos esta semana el de Roberto de Pietri el argentino hubiera sido el triunfo para Toluca quizá. Marcos Ayala tira rechaza el guardameta de Pietri está solo con el portero en el césped y le pega realmente muy feo aquí está Ayala la gente le dice que tire lo hace escupe el arquero y de Pietri solo la abuela la coloca en las tribunas la figura esta semana es sin duda Carlos Hermosillo jugador de Cruz Azul que consigue cuatro goles el primero de penalti unas manos de la Totonil Cortega en uno por cero el segundo después de la pantalla de Zamora entre dos defensas fusila el arquero dos de Carlos Hermosillo que en ese momento llegaba a 16 y después con las facilidades de Tigres por supuesto pero la obligación de Carlos es definir y lo hace muy bien aquí ante la salida de Zúñiga el tercero en su cuenta personal el 18 del año para Carlos Hermosillo otra pelota que pierde Tigres donde no hay realmente voluntad para defender Mola la pone para Carlos que consigue el cuarto de diferentes formas definiendo siempre oportuno Carlos Hermosillo que consigue cuatro anotaciones esta semana la figura internacional esta semana es Alexander Boroduk del equipo de Rusia anota tres goles gran capacidad de definición vean ustedes aquí apareciendo por la derecha acompañando la acción y finalmente empujando el uno por cero en el tres por uno también aparece Boroduk cuando el equipo ruso despondaba la saga mexicana va a aparecer nuevamente este diez que mide a Jorge Campos y por abajo y suave consigue el segundo gol en su cuenta personal y el cuatro por uno también es de Boroduk ganándole la espalda a Claudio Suárez nuevamente viendo a Campos cruzando suave sin mucha espectacularidad pero siendo efectivo Alexander Boroduk el antifutbol esta semana corresponde a Narciso Cuevas partido Monterrey contra Puebla vean que patada le da a Nieves lo trajo cortito durante todo el encuentro Narciso Cuevas es un jugador muy efectivo pero también muy temperamental con varias expulsiones y después de golpear se ha seleccionado el árbitro estuvo muy cerca Juan Carlos Ortega en el partido Cruz Azul contra Tigres se barre por atrás en una jugada y en esta otra vean como golpea a Pedro Duana va con todo Duana alcanza a ver el movimiento y a brincar Jesús González vean ustedes aquí le da con todo a Memo Vázquez y Bonifacio Núñez como estaba iniciando el encuentro o porque así lo considera simplemente saca la tarjeta amarilla y ahí está la pierna levantada en zona muy peligrosa por parte de Chucho González golpeando a Memo Vázquez que alcanzó a recuperarse lo negro esta semana en acción José de Jesús Robles el árbitro en el partido Monterrey contra Puebla no marca empujón de Plasencia Dionei dentro del área vieron ustedes muy claro el desplazamiento ahí está el servicio largo y Plasencia que va empujando Dionei cuando este ya le ganó por velocidad dentro del área se produce el empujón Darius de hecho se pasa y no marcó José de Jesús Robles y después no marca falta de Rubalcaba a Patiño dentro del área ustedes juzguen es muy claro el contacto aquí justamente cuando funciona la pared entra Patiño le dejan la pelota atrás y ahí está el contacto y el árbitro Robles no sanciona en el partido Monterrey Puebla Rubén Preciado el juez de línea en el juego Atlas contra Correcaminos no marca fuera de lugar de Juan Carlos Chávez en el 2 por 0 de Domici vean ustedes donde está Juan Carlos Chávez el cabezazo es muy bueno pero hay un compañero del equipo de Atlas que está adelantado ahí está Juan Carlos Chávez y con la oportunidad incluso de participar no marcó el juez de línea este fuera de lugar Alfonso Manso el árbitro del juego entre Atlas y Correcaminos no marca el fuera de lugar de Juan Carlos Chávez en el 3 por 0 que el mismo Chávez anota en el rompimiento Juan Carlos Chávez está adelantado es evidente su posición vean ahí está Juan Carlos Chávez es imposible que haya salido de la línea que forman los zagueros y Juan Carlos Chávez anota y el árbitro Alfonso Manso da un gol como válido cuando no era Gilberto Alcalá también árbitro del juego Universidad de Guadalajara contra Chivas vean que jugada tan interesante viene Gutiérrez Aldaco en el cabezazo pero observen a Humberto Romero Romerito que va intencionalmente a obstruir la acción del guardameta de las Chivas lo va midiendo y como que no quiere la cosa lo derriba y el árbitro estaba cerca y no sanciona y el árbitro No te quedes al mar. Tienes otra oportunidad para pagarnos lo que nos debes más. Yo espero es tu última oportunidad. No te dejes marginados. ¡Tos sujetos atacaron a subir! Te ubicaron en la orilla de... ¡Más, a ver por el auto! ¡Tráelo aquí! Para los marginados no hay límites. Los marginados. Sábado, 7 de la noche. Canal 5, en tu mismo canal. Ya no se mueve. ¿Qué onda? ¡Guau! No te arrugues. Entra a Canal 5. ¡Genial! ¡No te arrugues! ¡No te arrugues! ¡Guau! 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 ¡Guau!